Sí, vamos a iniciar con el calentamiento que se va a realizar de la siguiente manera. Vas a colocar tu cuerpo recostado del muro donde te vas a agachar un poco más. Más, 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 más. Ahí. Vas a mantener tus brazos pegados al muro y vas a abrir un poco las rodillas. No, 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 no. Ahí nos vamos a quedar 30 segundos. ¿Cuánto? No, entonces cuente pues rápido. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. ¡Ay, no! ¿Cómo es el piso? Y levántate, manteniendo una línea recta en todo tu cuerpo. Cuatro, cinco, seis, siete y veinte. ¡Ay, no! ¡Ay, no, no! Esto no es para mí, es vivir, tío. Vamos, que está sencillo, está sencillo. Andrea, ¿qué haces ahí? Estamos todavía entrenando. Vente, vente, vente. Vámonos, 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 vámonos. ¡Ay, no! Uno, dos. Tres, cuatro. Andrea, ¿qué estás haciendo ahí comiéndote esas galletas? ¡Ay! Sí, sí, sí. ¡Vamos, sigue, sigue! ¡Veinte segundos! Uno, dos, tres, cuatro. ¡A finalizar! ¡Que me den agua! Mira, Andrea, son 15 repeticiones con el balón, ¿ok? Uno. Dos. Uno. Más rápido. Dos. Uno. Dos. ¡Ay, tené un poquito de agua! Nada de eso, Andrea, vamos. Cuando termines el entrenamiento, vamos. ¡Gánate el agua, vamos! ¡Ay! Arriba, el balón, el balón a nivel de rostro, vamos, vamos. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Ay, eso está demasiado duro! Andrea, ¿qué haces ahí? ¡Ay, profe, ya! ¡Ya estoy cansada! Que ahora te falta entrenar con nosotros, vamos. Overhead, vamos, sigue. Bajo. La verdad es que... esto no es lo mío, muchachos. Vamos a hacer power clean, hand squat y squat. Listo, ¿cómo es que la raíz cuadrada es qué? Profe, venga, pues, dígame cómo yo. Así. Eso, y otra vez. ¡Ay, se está riendo, lo estoy haciendo mal! ¡Se está riendo el profesor! ¡Esto no se está haciendo bien! Bueno, Andrea, vamos a finalizar con el estiramiento, ¿ok? Tigo, cuatro, tres, arriba. Cuatro, tres, dos, uno, cuatro, tres, dos, uno, cuatro, tres, dos, uno. Muy bien, Andrea, ha finalizado el entrenamiento de hoy. Listo. Por la precisión que tuvimos, te vimos comiendo un poco. Pero fue poquito. Tomando bastante agua. Pero fue poquito. Falta un poquito más de técnica. Sí, yo sé. Pero para ser tu primera vez, yo creo que sí lo hiciste un poco bien. Sí, 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 muchachos, vean el reto. ¡Sí! ¡Bravo! ¡Bravo! Eso es nuestra técnica. Uno, dos, tres, cuatro. Gracias, chicos. Muy divertido. Ay, terminé. Ay. Ay. Ay.